¡Tenamente no le he nacido! Fuiste amada con de nuevo Tal fue mi empeño que me quedé en los huesos Y un colorario respiró Tus pestañas fueron mi puerto De agua dulce marinero Por mi pericia caillendo Y te reíste de mí Pero hoy mal no te quiero Me he de ladrarle a la luna Desde mi lecho de hielo Y te reíste de mí Pero hoy mal no te quiero Me he de ladrarle a la luna Desde mi lecho de hielo Ruedo, si rode, rodaré Ruedo, si rode, rodaré Caído, si caí, ya no caeré Te amé cuando los hombres se apacen En esta hora tan incierta Cuando afloran las verdades Y tus moines y mis delirias Del agua hicieron olas de fuego Yo que me creía salvo En encenadas de posidumía Y arena fina Lejos de todo anhelo Y te reíste de mí Pero hoy mal no te quiero Me he de ladrarle a la luna Desde mi lecho de hielo Y te olvidaste de mí Pero hoy mal no te quiero No he de soñar con tu vuelta Desde mi río ya sereno Y te olvidaste de mí Que el juguete no era nuevo No hay un huracán de record Ni más que haber más de trueno Y yo, miraré Y yo, miraré Puedo, si lo de Puedo, lo haré No hay un huracán de record